Bueno chavales, bienvenidos a un capítulo más del Rato Colpretsi Y aquí tenemos Me quedan solo 5 cabezas Se han ido haciendo rápido, eh Y bueno, y aquí tengo la clase Mierdosa Pero dos convencionadores, hay 4 que nadie se lo pone Pero yo sí Es que es mierda, eh Hasta que no toca el suelo No se puede explotar O pared A ver porque aún tengo más mierda de conexión que siempre Os lo juro, eh Es alucinante, tío, es alucinante El desnivel que tengo yo 600 mierda Kilowatts por segundo Y es que es por lo menos Dos segundos de retraso Es que es flipante Uno o dos segundos Que no disparo en sus cámaras Madre mía La cochea, acabo de entrar y ya todo hostil Coño Va No, no me has visto Mal O sea, le da porque ese es muy Asqueroso Va, va, va No, joder Hostia, mira que granada, tío Pero que dices, chaval Hostia, que granada de puta suerte Y que encima Se la clava Otra vez Otra vez Otra vez casi, tío Me la clava Poyas Poyas Dios, coño Joder, que no le da Que no apunto, tío Pero tampoco Parezco, parezco bobo Tomamos, bravo Es tan coño Tomamos, bravo Ah, joder ¿Dónde está la peña? O Se toma uno solo Que se tarda mucho Y ya Les da tiempo a que venga uno a matarte Joder Hostia Joder Coño Joder Que lento es todo, coño Me parezco gilipollas Es impresionante, eh Me parezco retramongo, tío Dispara lento No se desliza Joder Dejen de lamerse las heridas Aún hay trabajo pendiente Enemigo muerto en combate Puto falso todo, tío Descanso Dominio Sí Aseguren el objetivo Tope No puedo Ahora El enemigo ha tomado alfa C, controlado Concentración Joder El putamo Es ese Ueh Tomamos bravo Sistema de núcleo de energía Asesino muerto Granada Objetivo abatido Son noobs Joder Que no se mueven Asco tío 600 mierda Calobites por segundo Tengo yo Coño Calobites Como se nota tío Dos segundos de retraso Mental Se han picado por mi Es que estoy haciendo Ratugue para Youtube De la brecha No Oh Me ha salvado O no se quien era Nada Es que no puedo llegar al puto espectro Eh Perdemos Perdemos Tomamos Tomamos Hcxd Desplegado Atención Paquete de ayuda Hostil Encima Tiene que perder más poder UAV aliado En camino Puf Uff No viene nadie tío Nada tío Antes me viciaba más al code Era mejor Era mejor Ahora 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 Solo grabo Pa Youtube Eso Si ahora si pero flojillo Cierro tu voz Me mola subir Vamos vamos A por ellos A por ellos A por ellos A por ahí A por ahí No Tío Bravo Esto pinta bien No se despiste Jajaja Riefer destruido Atención Se aproxima Un UAV hostil Tomamos Atención Atención Paquete de ayuda Concentración Jajaja Joder Atención Paquete de ayuda Hostil Encima Guardián Hostil Avistado Va Guardián Joder Qué asco Hostia Perdemos Bravo Tomamos Alpha Atención 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 Joder Me cago en todo Qué lento dispara Tío TACOM Solicito imágenes De UAV T Fish indie satisfies D Joder Videos Atención Joder Denis коп crack Atención Han recibido su merecido Energía recuperada Temas operativos Han hecho las cabezas, coño